Hola, buenas, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal de aquí estamos nuevamente en los campos de batalla más fuertes. Y en esta ocasión me voy a enfrentar al compita Fakuroldan, alias Infinite. Le aceptamos el duelo y vamos a la batalla. Me van a vapear gente. Como este video no lo grabé comentando, tendrá que ser sin comentarios. Aunque igual de vez en cuando le voy a comentar ahí por encimita como siempre lo hago. Más que nada como para destacar algo o como para hablar sobre algo que está pasando. Y eso. Oye, tremendo combo que se hizo. A ver, veámoslo otra vez. Viéndolo detenidamente no se ve tan complicado, solamente hay que ser más preciso para moverse. Son cuatro golpes, se mueve el lateral, obviamente en dirección a mí, y luego ya hace el dos. Y después ya sigue encadenando un combo. Igual está interesante ver esto porque de esta forma puedo ver cómo ataca y así aprender sus movimientos. Y poder replicarlos. Además que campos de batalla más fuerte no tiene como un set de movimientos tan complejo como lo tendría Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter. Es solo cuestión de ser preciso nada más. Y saber utilizar los movimientos en el momento adecuado. En pocas palabras, es solo cuestión de pensar. ¡Oh, vieron eso! ¡Oh, jo, jo! ¿Lo vieron? Bueno, les pongo nuevamente la repetición para que lo vean. Fíjense en la losa de piedra gris. ¡Oh, ahí está! Ahí está, ahí está. ¿Lo vieron? ¿Cómo que apareció ya? ¡Qué raro! Bueno, son los pequeños detalles de la vida. El Roblox igual tiene bastantos bugs. Deberían solucionarlos, por favor, señor Roblox. Tienen tanto dinero y no lo solucionan. Hicen la rabia que me da. ¡Ah, mentira! ¡Sí es broma, gente! ¡Sí es broma! Estoy haciendo esto como para rellenar un poquitito el video y que sea más entretenido de ver. Ya, eso. Me daré y se me están haciendo guacamole. El compa Fakuroldan juega demasiado bien, gente. Oye, pero ¿y eso qué fue? ¿Por qué? Como que se laguió. El juego ese anda tan raro. Bueno, no importa. Ah, mira. También se puede hacer el 2 y el 3 de seguido. Definitivamente el compa es todo un dios jugando este juego. Es que es increíble como juega, gente. Vean eso. Apenas puedo ganarle. Bueno, en mi defensa, creo que igual aguanto bastante para el poco tiempo que llevo jugando. Así que, eh. Tan mal no estoy. Imagínense cómo estaré en un año. Si en un mes ya le puedo dar pelea al compa Fakuroldan. Es decir, que en un año... ¡Uf! ¡Ah, ya! Nada, si es broma. Es un chiste. No me miren así. Es un chiste. Nada. Me dio risa los 2 activando el 4. Estaban a la defensiva, eh. Y me morí. Bueno, era de esperarse, ¿no? Y se viene el segundo round. De parte de Fakuroldan. ¡Ah, no! Pero, gente, vean eso cómo juega. Juega demasiado bien. Es increíble. Me están haciendo papilla. Ni siquiera me puedo mover. Me quedo quieto un rato. Y ya me están haciendo un combo. Jajaja. Por lo menos, le pude hacer un buen combo. A mi parecer. Creo. Jajaja. No sé cómo pude caer en eso. Tenía tiempo de más para esperar y luego atacar. Creo que estaba muy desesperado en darle un golpe al compa Fakú. Jajaja. ¿Cómo hizo eso? Porque yo cuando me impulso con el dash, no lo hace tan largo. Y acabo de ver y lo hizo súper largo. De hecho, se dio una vuelta y me atacó. Bueno, quizás se haga con el W y la D o el W y la A. Tal vez. No sé. Jajaja. Jajaja. Recuerdo que en esta parte empezó el lag. ¿Vieron eso? Estaba por acá y el ataque me llegó igual. Jajaja. Yo estoy seguro de que van a decir. El CW está puro quejando. Por eso siempre dice que tiene lag. Jajaja. Bueno, en parte puede que sea verdad. O en parte puede que sea mentira. Nadie sabe. No, pero de verdad, gente. A veces tengo mucho lag. De hecho, en el directo anterior, cuando jugué con Alecito, que es un youtuber grande en el tema de Roblox Campos de Batalla, me llegó a 4000 de ping. Es increíble. No sé si es porque estaba en directo y configure mal el OBS, o porque en ese entonces Roblox andaba con problemas. Pero bueno, lo normal es 150. Al menos siempre me va así cuando no estoy en directo. Y como era de esperarse, el compita FacuRoldan me ha ganado. Eso era obvio, ¿no? Que me iba a ganar. Jajaja. Luego de esto seguimos peleando, pero bueno, eso ya no cuenta. Pero de todas formas, les dejaré los combates. Eso sí, será súper resumido. Aunque no lo crean, igual le pude ganar al compita FacuRoldan. Pero bueno, les dejaré el resto sin comentarios porque solamente son combates de relleno, ¿ya? Para rellenar el video y que llegue a los 10 minutos. Jajaja. Es un trucazo del CW. Vaya. Yo sabía que se iba a acabar luego, por eso quise hacer esto. Jajaja. Eshopá. Yo sabía que se iba de ver. Creo que si hubiera hecho el combo completo Porque acá me falló Hubiera derrotado al compita Fakuroldan Sin necesidad de usar ulti Pero bueno, tuve que usar ulti para poder ganar Y como pueden ver En esta peleita Si le pude ganar Luego me ganó el, luego gané yo Luego ganó el, y así todo el rato Parece que íbamos turnándonos ¡Suscríbete! 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 y me morí luego de esto ya solamente puse la parte final cuando se acaba el combate o si no el video se alargaría demasiado porque igual fueron varios combates los que hicimos con el compito de Fakuroldan y en esta pelea pude ganar sin utilizar ulti luego me gané el, luego gané yo y así todo el rato Fakuroldan vean eso gente, vamos una y una bueno, en esta pelea volví a ganar yo y eso sería todo gente, espero que el video les haya gustado si fue así no olviden dejar su like, comentar y suscribirse y nos estaríamos viendo en un próximo video chau chau por cierto, no se quejen de la edición porque es lo único que puedo hacer por ahora porque cuando me pongo a editar queda super mal así que es mejor no editarlo ya chau gente, cuídense mucho, nos estamos viendo bye